Es una cuestión de fondo que tiene que ver que la vacuna de Sputnik V es hasta ahora la de las únicas que se ha autorizado en la Argentina que no ha publicado los informes técnicos que respaldan justamente su inmunidad. Hay confidencialidad, entonces no podemos saberlo, ni no hay publicaciones científicas tampoco. Es como, todo está muy encriptado, por eso es difícil de poder dar recomendaciones seguras, porque no, es solamente una cuestión de fe. Es Ginés González García el ser que termina convalidando a la vacuna. En este caso, en el día de hoy, están diciendo que los informes que presentó el Instituto Gamaleya sobre la posibilidad de aplicar esta vacuna a los mayores de 60 son aceptables. Nosotros creemos que esto es una información que es insuficiente, y por eso estamos pidiendo que se haga una audiencia pública, se abran todos los documentos que Gamaleya ha enviado a Argentina para que generar la confianza que se necesita en esta o en cualquier vacuna que todos sabemos que están en fases de investigación, porque ninguna de ellas ha terminado la investigación que en general tarda hasta dos años. En el caso particular de esta vacuna, ANMAT lo que hace son recomendaciones, no hace autorizaciones. Esto también es lo que llama la atención. No suele suceder de esta forma. Por eso, digamos, hay personas, incluido parte del equipo médico y de la comunidad médica, que todavía tiene cierta resistencia porque no tiene toda la información precisa en la mano para leer, porque hay un ítem de confidencialidad entre los estados ruso y argentino que hacen que nosotros no tengamos la información precisa de lo que sucede con la vacuna. Bueno, lo mismo pasa ahora con la recomendación a mayores de 60. Es una recomendación de ANMAT. Y bueno, a partir de ahí, los profesionales estamos como obligados a recomendarla, pero no sabemos bien por qué.